Esta es mi familia cabello, mi hermana, mi cobrita y mi primo hermano Viajero soy de mis cantos, vuelvo con la nota vieja Callecita tan lejana de un amor, te escucha mi queja Allá por el Cañaguate, pedacito de mi valle La noche durmió su encanto en acordeón, por todas las calles Caminitos solitarios hoy quedan, hoy quedan en el recuerdo No se escucha por el pueblo un acordeón, es un hecho ya perdido Cuanto añoro ese pasado del folclor, se acabó con ese estilo Yo no puedo separarme de las cosas más hermosas, más ligadas a mi vida Como estar enamorado Y escucha Ruedes Martínez, su guitarra tan seguida Todo acaba, la vida es así, lo que hoy amas mañana es dolor No consigues la dicha jamás, todo es vano y el tiempo es fugaz Todo acaba, la vida es así, lo que hoy amas mañana es dolor No consigues la dicha jamás, todo acaba y el tiempo es fugaz No consigues la dicha jamás, todo acaba y el tiempo es fugaz Gustavo Gutiérrez canta, canta muy triste en el valle Se fue alejando tu nota, se perdió por la vieja calle De tantos aconteceres, se alimenta el alma mía Aunque da fresca la huella de un ayer que tanto querías Estas barranas sin olvidar, se fueron gallecitas tan letrana Y ahora toca disco y ya no se oye más, lo tome con sus detalles Cuanto añoro ese pasado del folclor, se acabó con ese estilo Yo no puedo separarme de las cosas más hermosas, más ligadas a mi vida Como estar enamorado y escucharle a Hugo Martínez, su guitarra tan sentida Todo acaba, la vida es así, lo que hoy amas mañana es dolor No consigues la dicha jamás, todo es vano y el tiempo es fugaz Todo acaba, la vida es así, lo que hoy amas mañana es dolor No consigues la dicha jamás, todo es vano y el tiempo es fugaz Música 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 Música